Chapotea y chapotea. Chapotea y chapotea. Es la hora de tomar un baño. Frote el pato, nos divertimos en la bañera mientras nos quedamos muy, muy limpitos. Nosotros lavamos los dientes con pasta dental y un cepillo. Pero, ¿qué harías si vivieras en el mar? ¿Abrirías tu boca para dejar que entre un camarón? ¡Esto es lo que hacen los peces! Los animales en el mar se mantienen sanos cuando están limpios, como tú. Pero en vez de usar la bañera o cepillarse los dientes, ellos visitan una estación de limpieza en el arrecife de coral. Algunos peces y camarones son los limpiadores en el arrecife. Otros peces vienen a la estación de limpieza y tienen que mantenerse inmóviles. Luego, los peces limpiadores vienen y hacen su trabajo. Comen los parásitos y la piel muerta, limpiando los otros peces. Otros peces tienen que esperar su turno. Hacen cola como estudiantes esperando para salir al recreo. Estos peces mariposa están limpiando los parásitos en la doncella criolla. Este pez no hace daño a la tortuga. El pez tamicela limpia la tortuga mientras esta nada comiéndose el alga que crece en su caparazón. Hasta los tiburones necesitan ser limpiados. Miren estos tiburones. ¿Puedes ver algo pegado a la piel de los tiburones? Son rémoras. Las rémoras son peces que chupan. Se pegan a la piel de los tiburones y comen la bacteria que crece en su piel. A veces, cuando los peces están lastimados o enfermos, van a una estación de limpieza y se quedan ahí hasta 23 horas al día. Las estaciones de limpieza son como hospitales para los peces. ¿Te imaginas tomar un baño todo el día? Para mantenernos sanos, debemos limpiarnos. Hasta los peces deben limpiarse también.